Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medio de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conociendo los servicios públicos del Estado. Proyecto televisivo, Canal Diferencia TV, para dar a conocer el funcionamiento de los servicios públicos del Estado y cómo se relacionan con la ciudadanía. La Municipalidad es una de las instituciones con mayor importancia o relevancia que tienen las comunas del país. Nosotros tenemos como función encargarnos del desarrollo de la comuna. Nos encargamos además de entregar servicios esenciales como son la educación pública, como es también la atención primaria, lo que se entrega en el consultorio. Nosotros tenemos el consultorio Lautaro Caro Ríos y también las postas de salud rural. Además tenemos otras funciones y atribuciones que nos da la ley y entre esas nos encargamos del aseo y ornato. Pero esencialmente son las acciones de fomento, de protección del medio ambiente, del cuidado y del bienestar de la comunidad. El Consejo Municipal es una institución que se forma cada vez que hay una sesión ordinaria de consejo. Está compuesto en la comuna de Payaco por seis concejales más esta alcaldesa. Es un cuerpo colegiado que se constituye a sesionar en la comuna de Payaco por decisión. Se realizan tres consejos al mes, los primeros miércoles del mes y el tercer miércoles del mes nos constituimos en un sector rural. Así que la comuna de Payaco se forma el consejo con los seis concejales más la alcaldesa. Sesionamos dos veces en Payaco Urbano, en la sala de consejo y una vez en los sectores rurales y esos sectores los vamos rotando. La municipalidad, como ustedes lo pueden ver, actúa en todas las áreas. Por ejemplo, nos encargamos de las pavimentaciones, nos encargamos de la electrificación, nos encargamos de la recolección de basura, del aseo y ornato. Somos además los alcaldes y alcaldesas de Chile sostenedores de la educación pública. Por eso en Payaco estamos a cargo del liceo, estamos a cargo de las dos escuelas grandes, Olegario Morales, Proyecto de Futuro, que tenemos en el sector urbano y de todas las escuelas rurales también que son fiscales. Además, nos encargamos de la prestación de salud, de atención primaria, y es por eso que tenemos nosotros el consultorio Lautaro Caro Ríos, donde trabajan más de 170 funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos, y también entregamos estas prestaciones de salud en los sectores rurales. Si sumamos las distintas unidades, calculamos que son más de 650 la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenemos. Gran número de estos son trabajadores del área de educación, donde son cerca de 350 más los 160, que les decía, o 170 del área de salud, y el resto son trabajadores municipales, que están, algunos de ellos en planta, otros están contratados a contrata, y muchos también que trabajan en distintos programas que hemos implementado en la comuna, y ellos son trabajadores del Estado en su condición de honorarios. Estamos nosotros ya, porque yo soy alcaldesa por tercer periodo, ya cerrando algunos ciclos, a mí me correspondió recibirnos, ¿cierto?, la comuna con muy poco equipamiento comunitario, y con muchas deficiencias, por ejemplo, en lo que se refiere a las plazas públicas, a mí me correspondió terminar y conseguir los recursos para que Paiaco tenga esta hermosa plaza que tiene ahora. Recibí yo con un déficit de pavimentación de cercano al 70% del Paiaco Urbano, ahora, gracias a Dios, tenemos un 98% de las calles de Paiaco pavimentadas. Recibí también, ¿no es cierto?, un municipio sin las condiciones adecuadas, en las escuelas, y en las postas de salud rural ya hemos logrado realizar muchas postas, construir muchas postas, mejoramiento de las escuelas, y también, ¿no es cierto?, hemos logrado atraer, y que en Paiaco tengamos una atención, una cobertura de casi 100% de los niños que se atienden en salas cunas. Tenemos siete salas cunas, que todavía, ¿no es cierto?, dependen del municipio, y también tenemos en la comuna la participación de Integra, que también, ¿no es cierto?, asegura que se puedan tener cobertura de 100% de los niños. ¿En qué estamos?, ¿en qué proyecto estamos ahora? Ahora ya estamos avanzando en conectividad rural, en electrificación, estamos trabajando mano a mano con el MOP también, y la DOH, en que ninguna familia campesina esté sin este recurso tan importante como es el agua. También desde el Departamento de Desarrollo Rural estamos entregando todos los conocimientos y todas las herramientas que las casi 700 familias que tenemos, ¿no es cierto?, en los programas de campesinos, de Prodesal y de las comunidades mapuches en el PDTI, también hacemos, ¿no es cierto?, la transferencia que corresponde. Y es más, el municipio también tiene una unidad municipal que fomenta y que entrega estos servicios a los campesinos y campesinas. Y por lo que estamos ahora, como proyectos emblemáticos, es que estamos ejecutando la construcción del primer monumento nacional, que es la Casona del Yoyi, es una obra que esperamos poder entregar a la comunidad a fin de año. Estamos también realizando el diseño del nuevo SESFAM, Lautaro Caro Río, que ya está avanzando eso, y esperamos también el próximo año contar con nuevas dependencias, de más de 3.000 metros cuadrados, para que nuestra gente se pueda atender como corresponde. Estamos también terminando el Hogar de Ancianos, Juan Pablo II, que es una obra importante. El municipio atiende a sus adultos mayores y tiene, ¿no es cierto?, aquí un convenio con la sociedad civil, con las damas 18 de octubre, y estamos ahí reponiendo con una obra maravillosa, donde vamos a poder atender con todas las condiciones de dignidad que merecen las personas mayores. Estamos en ese proyecto que es importante. Y lo otro, que en el payaco urbano estamos trabajando para que, y se está ya muy avanzado el diseño, para la reposición de la Escuela Olegario Morales Oliva, que se va a instalar también en el sector norte. Tenemos un programa que ha sido maravilloso, que trabaja también en el sector norte de la comuna de Payaco, que se llama Programa Quiero Mi Barrio. Se están haciendo, mejorando las plazoletas, se están mejorando las sedes vecinales. Estamos también iniciando el trabajo para diseñar en el espacio del Exmatadero, un espacio para la comunidad. Estamos haciendo nuevas sedes comunitarias en Payaco Urbano, en Pichirropulli. Estamos construyendo, ¿no es cierto?, también nuevas salas cunas en los sectores rurales, en el sector del Yoyi, en el sector de Santa Rosa. Y lo que nos queda por estos días es poder construir las nuevas postas del sector de Itropulli y el Yoyi. Con esto siento yo que estamos, ¿no es cierto?, entregando a la comunidad una apuesta que además formaba parte de mi proyecto político, que era que el desarrollo de Payaco no tenía que quedarse en el Payaco Urbano, sino que también tenía que ser un desarrollo integral de todos los sectores rurales, urbanos y rurales. Es por eso que podemos ver, ¿no es cierto?, y con gran orgullo decir que en Reumén tenemos un gran porcentaje de sus calles pavimentadas, tenemos una plaza nueva, tenemos un estadio nuevo, lo mismo que tenemos en el sector de Itropulli, lo mismo, ¿no es cierto?, que vamos a hacer en Itropulli con su nueva aposta. Y lo que ahora nos tiene motivados y nos tiene muy contentos la gestión que hemos realizado es que estamos por estos días por cumplir un gran sueño. Y este gran sueño tiene que ver con poder comprar las dos hectáreas en las cuales funciona en este instante la media luna. Es una... ya tenemos los recursos desde el gobierno regional y eso nos va a permitir iniciar el diseño de lo que va a ser el gran polideportivo que la comuna de Payaco desea, quiere y además merece. Este polideportivo no solamente va a aumentar la cantidad de establecimientos o lugares, gimnasios donde se van a poder practicar el deporte, sino que también está planificado con unas piscinas temperadas semiolímpicas. Y espero, ¿no es cierto?, que eso lo podamos diseñar durante el próximo año y que en dos años más, Dios mediante, estemos construyendo este tremendo logro y sueño para Payaco. Creo que la gente lo ve como un municipio acogedor, como un municipio que está atento a resolver todas las necesidades de toda la comunidad, que el municipio es mucho más que el departamento social, porque mucha gente creía que el municipio solamente tenía la función de entregar canastas familiares o ese tipo de ayudas. Yo creo que la gente, y creo que también lo sabe, saben los adultos mayores que a través del municipio, en su oficina adulto mayor, pueden resolver sus temas, que para eso está la oficina de vivienda, que es otro de los temas que nos ha costado mucho resolver, pero gracias a Dios tenemos ya en construcción 116 viviendas, estamos adquiriendo otro terreno donde vamos a poder construir 50 viviendas más y estamos acompañando a una comunidad del barrio norte que también va a construir. Espero yo que podamos resolver en este año, fin de año y el próximo año, al menos la necesidad de instalar 250 viviendas, que es muy importante. Creo que desde ahí el municipio se expande y la gente sabe, las mujeres si tienen algún problema de violencia intrafamiliar van al centro de la mujer. Si los niños están siendo vulnerados en alguna situación, ¿no es cierto?, que es lamentable, está la oficina de protección de derechos del niño. Entonces siento que el municipio es desde salud, desde educación, desde las distintas oficinas y desde los distintos programas que hemos logrado implementar para que este municipio esté siempre atento a qué es lo que pasa y para que la gente sepa que puede acudir en las distintas instancias a buscar solución y ojalá solución colectiva a sus problemas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medio de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conociendo los servicios públicos del Estado. Proyecto Televisivo, Canal Diferencia TV, para dar a conocer el funcionamiento de los servicios públicos del Estado y cómo se relacionan con la ciudadanía.